Parque de María Luisa Río Guadalquivir Córdoba con su mequita Bonita lluvia de abril Granada con su alhambra Huelva marinera Playa de la Malagueta Tazita de plata Que no me dirás que no Cuando yo te diga Que te vengas conmigo Que no me dirás que no Cuando yo te diga Que te vengas conmigo Nos montaremos en el viento Que nos bajamos en un momento Pero toma asiento Que nos vamos pa'l sur Que te invito a soñar Que te invito a soñar Paraíso de Almería Olivos de Jael Reina de la morería, quita la sed Perfume de azahar, sumo de naranja, verde de esperanza Y eso no da más, que no me dirás que no Cuando yo te diga que te vengas conmigo Que no me dirás que no Cuando yo te diga que te vengas conmigo Nos montaremos en el viento, que nos bajamos en un momento Pero toma, siento que nos vamos pa'l sur Que te invito a soñar, que te invito a soñar No montaremos en el viento, que nos bajamos en un momento Pero toma, siento que nos vamos pa'l sur Que te invito a soñar, que te invito a... No montaremos en el viento, que nos bajamos en un momento Y ley, 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 ley